Bueno, él es Jiménez, sabe hacer muchas cosas, prender la luz, buscar ofertas en internet, rascar la cabeza, probar tortas, tocar el feliz cumpleaños, llamar al mozo, avisar cuando tenés una buena idea y un montón, un montón de cosas más. Lo que no sabía hasta ahora era abrir una canilla. Digo hasta ahora porque FB lanzó su nueva línea táctil. Es así, la tocas y se prende, la volvés a tocar y se apaga. Es fácil, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, y así. Bienvenidos y buenas tardes, tardes-noches, digamos, a todos. Muchas gracias por sumarse a este evento que es el primero de una serie de siete episodios que nos va a tener juntos en este ciclo que celebra los 100 años de FB y nos invita a pensar la arquitectura del futuro. Un futuro que, como acabamos de ver en el comercial, propone innovación y diseño en relación a la arquitectura y al usuario. Queremos agradecer a FB, ya que es un honor para nosotros desde Bisma en Ediciones, coordinar este ciclo y poder indagar en cómo será y cómo ya es el futuro. Viniendo del universo de los libros y editando arquitectura desde 1997, para nosotros estos encuentros surgen como una especie de lectura abierta, un debate poliédrico que incentiva nuestras miradas. Este primer episodio indaga al habitar en comunidad. Un tema, como sabrán, supervigente. ¿Cómo es vivir en este tiempo que nos toca atravesar? Es la pregunta que nos haremos en esta noche y trataremos de deslumbre. Primero quiero darle la palabra a Claudio Bernal, gerente de promoción de FB, como anfitrión, para que nos cuente un poco más sobre esta mirada de FB hacia el futuro. Claudio, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, como dijo Pablo. Mi nombre es Claudio Bernal, soy gerente de promoción de FB. En primer lugar, yo quiero darle las gracias a todos los presentes, los participantes, porque se han hecho un espacio esta tarde para acompañarnos en esto que va a ser la primera edición de este ciclo de charlas que llamamos Pensando la arquitectura del futuro. Como muchos de ustedes ya saben, este año en FB estamos cumpliendo nuestros primeros 100 años de vida e historia. Y cuando empezamos a trabajar en estos 100 años, nosotros por un lado, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos del pasado, del camino que recorrimos. Pero también es cierto que creemos que lo que tenemos que hacer es apoyarnos en esta historia que está en estos 100 años que estamos festejando para que nos sirvan de impulso para seguir trabajando, mirando hacia adelante y proponiéndonos nuevas metas y desafíos. Desde los inicios, FB siempre buscó entender hacia dónde va el mercado. Y siempre estuvimos apostando en el futuro, con la idea de llegar primero al futuro y de ese modo poder cumplir las expectativas ya sea de nuestros clientes, de los profesionales que nos han acompañado en nuestra historia. Siempre con productos innovadores, de alta calidad, con respaldo tecnológico. Estar a la vanguardia fue de alguna manera el motor que nos impulsó desde 1921, el año en que el fundador de FB llegó a las costas de Buenos Aires, con un espíritu emprendedor que es el que tratamos de mantener permanentemente como fuego y que es el que nos lleva a esta idea que es el claim de nuestros 100 años, que es trabajando para nuestros próximos 100 años. ¿Qué quiere decir trabajando para los próximos 100 años, para nosotros? Creemos que trabajar para este siglo, de alguna manera, es también poder pensarlo, pensar el futuro, reflexionar acerca de los cambios que este futuro va a traer para todos nosotros. Y de esta manera entenderlo e imaginarlo. Decía Walt Disney, si podemos imaginarlo, podemos construirlo. Y ese es el espíritu de estas charlas, de estas siete charlas que vamos a realizar desde acá hasta fin de año. Como dijo Pablo, con la curaduría de Bisman Ediciones, a quienes les agradecemos muchísimo por todo el trabajo realizado, sobre todo en estos últimos días. Y tampoco es menor, me parece, nos parece, el hecho de que este aniversario nos encuentra transitando una realidad global que modificó como nunca antes las vidas de todos nosotros, las conductas y costumbres. De hecho, la forma en que estamos comunicándonos hoy, a través de pantallas, no lo hubiéramos imaginado hace dos años atrás. Obviamente, esto creó nuevas modalidades y modos de relacionarnos, tanto con los demás como con los espacios, que es de lo que habla la arquitectura, de la relación de los espacios y las personas. Esta es la mirada al futuro que les proponemos, a este futuro que les proponemos asomarnos para reflexionar esta tarde, tanto con Grisela como Víctor, a quienes también les agradezco por la participación. Y, por supuesto, con Pablo, en la moderación de la charla, a quien le entrego nuevamente la pantalla para que podamos continuar con estas conferencias. Así que muchas gracias por venir, es un honor para nosotros recibirlos y que comencemos este ciclo que nos tiene muy orgullosos. Gracias. Muchas gracias, Claudio. La verdad que es una maravilla, como dijiste 100 años, la verdad que la trayectoria es fantástica, una empresa súper líder en su rubro. Así que todos muy contentos de estar acá, y también muy agradecidos a la gente que se está sumando a este ciclo y a escuchar estas charlas. Ahora sí, como dijiste, vamos a centrarnos en el meollo del asunto. Voy a presentar a los disertantes, que además de grandes arquitectos, tienen en común pensar el habitar en comunidad, reescribiendo la arquitectura y repensando los modelos de habitar. Como sabemos, la vivienda colectiva contemporánea es un ámbito que genera, en general, sus habitantes, no han definido cuando uno llega a vivir en comunidad, es un espacio que se escribe. Creo que hoy se están generando nuevos hábitos, nuevos espacios, nuevos ambientes de comunidad. Las dinámicas de las viviendas, que ya veremos cómo nos cuentan Griselda y Víctor en las charlas, están cambiando estos espacios de hábitat en comunidad. Pero bueno, voy presentando a ambos disertantes. Griselda Balian es cofundadora del estudio VAG, Buenos Aires Arquitectura Grupal. Arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, es docente en la FADU desde el año 2013, es profesora a cargo de Arquitectura II en el Taller Nación, de la misma Casa de Estudios, fue profesora en la Universidad de San Martín, y es profesora invitada a la Universidad Torcuato de Israel. El estudio VAG es un estudio que, desde la comprensión del valor del trabajo colectivo, pretende generar un aporte a la disciplina, entendiendo a la arquitectura como práctica y pensamiento crítico, proponiendo producir, cuestionar, investigar y ensayar e innovar. La oficina está dirigida por Griselda, junto a Gabriel Monteleone y Gastón Noriega. El estudio ha realizado proyectos institucionales y de viviendas, proyectos de investigación, instalaciones culturales y concursos públicos, obteniendo numerosos premios y menciones. En el año 2021 ha sido invitado a participar en la 17ª Bienal de Venecia de Arquitectura, bajo el lema, How will we live together? Linkea a la charla de hoy, ¿Cómo será vivir juntos? Los pueden encontrar en las redes como estudiobag.com.ar o arroba estudiobag en Instagram. Acompañando a Griselda va a estar Víctor de la Vecchia, que es arquitecto por la Universidad de Morón, diseñador y autor del libro PH Contemporáneo, un libro que ha marcado una época en la construcción de vivienda en la ciudad. Aborda un campo de acción multidisciplinar. Su práctica está atravesada entre la producción de arquitectura, diseño e investigación y difusión de la docencia. Enfocado en generar proyectos con una mirada holística de los procesos de producción material y cultural, trabaja en obras y proyectos en diferentes escalas y complejidades. Su trabajo ha sido expuesto en las Bienales Internacionales de Arquitectura de Venecia, Buenos Aires y Chile. Ha expuesto muestras y brindado conferencias de su trabajo en Venecia, en Beirut, en Brasil y en Costa Rica. Actualmente se encuentra desarrollando el documental PH Contemporáneo a estrenar este año. Es confundador de Híbrido, Plataforma de Pensamiento, Arquitectura, Cultura y Ciudad. También lo pueden encontrar en las redes en www.bdb.arc.com o www.bdb.arc.ni. Recuerden que después de las exposiciones o durante las exposiciones nos pueden ir haciendo consultas a través del chat que nosotros después verteremos a la charla o al debate que tendremos posteriormente de las charlas. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con las exposiciones. En primer lugar, termino, invitar a Griselda, bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Pablo y gracias FB por esta invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, para la charla de hoy, que se llama Habitar en Comunidad y que también está linkada con Pensar en el Futuro. Bueno, primero quería presentar un poco nuestro trabajo. El estudio se llama VAG, que significa Buenos Aires, Arquitectura Agrupal. Y somos un estudio que tiene como una fuerte intención de tener siempre un taller o una pata como experimental. Entonces, en las distintas oficinas que hemos estado, siempre hemos tenido como un espacio de taller, en el cual a veces se hacen maquetas y a veces, muchas veces, se hacen ensayos o pruebas uno en uno. Ese tipo de conexión que establecemos con lo material nos interesa mucho. Y en nuestros comienzos, cuando empezamos a trabajar juntos, era como una manera de acercarnos al proyecto o a la arquitectura, digamos, a lo de Ilicio, desde un lugar material. Y esta experimentación nos permitía como proyectar desde lo material. En este caso estábamos haciendo un ensayo para un edificio que voy a mostrar, que es el de Juana Azurduy. Y nos vimos como obligados a trascender el dibujo y a probarlo en un ensayo, en un modelo uno en uno. También este tipo de pruebas o de ensambles, de aparejos, que nos permiten acercarnos mucho, en este caso, al ladrillo. Y un poco, después de esa fase experimental o directa que tuvimos, intuitiva con lo material, también hemos empezado a tratar de generar un recorrido con la trazabilidad de los materiales, con entender cómo se fabrican, entender cuál es su matriz productiva, entender cómo fabricamos materiales en nuestro contexto. Comprender el proceso desde que se empieza a fabricar, por ejemplo, un ladrillo hasta que está terminado, las distintas cualidades físicas o fenomenológicas que puede tener el material, para así, conociendo como toda esa cadena de producción de un material, poder intervenir esa matriz o poder usar eso como un insumo para proyectar. Y traía esto para mostrar un poco que es el llamado que hacía mención Pablo, que es la Bienal de Venecia, la Bienal Internacional de Venecia, que se hace cada dos años. En este caso iba a ser en el 2020, pero por la pandemia se pospuso y se inauguró ahora en mayo de este año, en donde el curador, que es un libanés, que es un arquitecto que se llama Hashim Sarkis, nos preguntaba, o se preguntaba, cómo vamos a vivir juntos en el futuro. Y esa pregunta estaba atravesada por un montón de cuestiones, y en nuestro caso era también preguntar desde el lado de la habitación, de la habitación colectiva, cómo vamos a vivir juntos en el futuro y cómo vamos a habitar colectivamente. Y nosotros un poco, en base a este llamado, lo que hemos empezado a hacer fue revisar algunas de nuestras producciones y tratar de empezar a generar un mapa de actores, una red, una constelación, para entender los materiales con los que disponemos, para entender las tecnologías con las que disponemos, la mano de obra, la producción y demás, y también para entender qué tipo de espacios estamos haciendo y qué tipo de espacios estamos conectando o comunicando. Empezamos también, para esto de la Bienal, a hacer una revisión por algunos trabajos, en cuanto a la investigación territorial que veníamos abordando en algunos lugares, a repensar cómo era nuestra forma de proyectar y el trabajo colectivo, también a darnos cuenta cómo construimos acá, en Argentina, cómo construimos un estudio normal, mediano me refiero, un estudio chico, qué herramientas tiene para construir un edificio, qué tipo de tecnologías usamos y demás. También pensamos en esto del trabajo del taller que contaba recién y qué repercusiones tiene en lo que se proyecta, y en los espacios compartidos, como nuestro interés o esta búsqueda por generar espacios que conecten, que generen vínculos entre cosas. Y también, bueno, aparecía lo de la innovación material, que es un poco algo que nos interesa y que recurrimos constantemente. Como resultado, para este llamado de la Bienal de Venecia, hemos hecho un pabellón que está ahora en la Cordería, en el pabellón central de Venecia, que trata de indagar un poco en la arquitectura de las transiciones, la transición que hay entre un espacio y otro, entre lo público y lo privado, entre el edificio y la ciudad, y cómo esos espacios de transición pueden convertirse como en lugares, no en límites, sino en espacios realmente, en donde se conecten seres diferentes entre sí. Este es como un poco el modelo que está ahí terminado y expuesto, y esto es como el recorrido que tuvimos que hacer, que nos gustó mucho hacer, y que después de haberlo como, sí, investigado y recorrido y profundizado, como que ahora vemos nuestros edificios de otra manera, que hoy traje para contar, digamos, dos edificios de vivienda colectiva para compartir con ustedes, habiendo atravesado todo este recorrido como material, espacial, y con esta mirada hacia el futuro. Bueno, este es el pabellón que está ahora en Venecia, que es una serie de hierros, y un espacio que propone esto de una mirada filtrada. Pero bueno, lo que traje para hoy es el edificio de Juana Surduy, que es un edificio de viviendas en el barrio de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires. Y más que nada me interesaba que podamos hablar de los bordes o de las envolventes de este edificio, y su mirada como buscando conectar el edificio o las unidades del edificio entre el adentro y el afuera. Es un típico edificio de la zonificación R2-B1, que ahora ya no existe más, pero que permitía hacer este tipo de edificios que eran aireados, y que eran de una escala más baja, y que aparecía como esta situación de patio que era como muy interesante para nosotros. Entonces, un poco buscando que el edificio tuviese unas envolventes diferentes, y que no sea como una cosa monótona en sus fachadas, dividimos las alturas del edificio en tres fajas, de 90 centímetros cada una, y estas fajas de ladrillos son las que van como pegando la vuelta constantemente por las cuatro fachadas del edificio, y generando en cada lugar una alternancia o una mirada diferente, buscando como distintos grados de permeabilidad entre la unidad y la calle, y distintas situaciones espaciales entre balcones y entre distintas unidades. Entonces, volviendo a esta primera imagen que mostraba al principio de las pruebas materiales, acá vemos un muro cribado, y acá hay también, como su contracara, un muro cribado, que del otro lado tiene un muro ciego, pero con unos ladrillos puestos de punta. Esto venía a cuento de que acá, como vecino de este edificio, tenemos a una escuela con un gran patio, y que entendíamos que esta fachada iba a ser permanentemente un telón de fondo, y una fachada justamente, y no una medianera. Entonces lo queríamos tratar como tal, pensando en sus texturas y diferenciando sus materiales. Bueno, entonces, en ese sentido, acá aparecen algunas pruebas materiales de eso, cribados, muros uno sobre el otro, alternancias en el modo de hacer y construir los aparejos, a veces muros ciegos, a veces muros agujereados, aprovechando visuales, entradas de luz y demás, y tratando de generar este tipo de cuestiones que son como los espacios intermedios, espacios que puedan permitirnos como un encuentro casual entre vecinos y vecinas, que nos puedan permitir como generar estas terracitas, que es una terraza que no es propia de un solo departamento, sino que es una terraza que forma parte del pasillo del edificio, entonces que puede ser un lugar compartido, un espacio compartido, donde puedan jugar los chicos, donde puedan compartir un momento, y no todo, digamos, tan separado o tan blanco y negro de entro a la unidad y salgo a la unidad, sino tratar de diseñar y de indagar todos esos espacios de transición o los espacios intermedios. También, entendiendo esto que decía al principio, de la singularidad o de la búsqueda de espacios propios entre las unidades. La planta baja también funciona como un poco un espacio de encuentro, si bien tiene espacios de guardado de autos, busca tener vegetación y busca generar espacios de espera y de sentarse, en busca de que no ocurra que sea un pasillo con un palier y un ascensor, sino toda la atmósfera o todo lo que nos interesa que pase entre los habitantes de este edificio. Y las unidades por dentro, mucho no tienen que ver ahora, pero son muy sencillas y flexibles, permitiendo una adaptabilidad y un cambio, pensando que en un momento como el que nos tocó vivir con la pandemia, el departamento pueda votar y pueda, digamos, con unos paneles de madera, decidir para dónde abrirse y para dónde cerrarse, pudiendo ser un lugar flexible y no algo estanco. Y después, por otro lado, traigo otro edificio que está en el barrio de Villa Crespo, también en Cava, que también fue como la despedida al R2B2, a esta zonificación, en donde ya sabíamos que estaba cambiando el código urbanístico de Buenos Aires y que quizá de ahora en más los edificios que siguieran iban a ser un poco más compactos. Entonces, era como tratar de valorizar y de disfrutar, por última vez, estos patios que permitía la zonificación esta construir y pensar, en este caso teníamos que hacer unidades pequeñas y eran como unidades bastante sencillas que son un monoambiente con un balcón, que el balcón está de la línea oficial para adentro. Entonces, nos preguntábamos, bueno, ¿de qué manera puede tener como un plus, como una diferencia espacial este habitar colectivo? Además del balcón, que era algo que ya habíamos como indagado en Juana Azurduy, que teníamos como un poco más de metros para hacerlo. Bueno, ¿dónde podíamos poner el interés acá? Por un lado, nuestro interés un poco recurrente en lo material, en esta fachada aparece también buscando ciertas cosas de industrialización. En cierta medida, esto que se ve acá era un panel, es un panel que vino prefabricado, donde está como todo este marco de chapa ya hecho y a la espera de las carpinterías de aluminio y del ciego de ladrillo que se ve acá. Y si bien no terminó funcionando así, nuestra idea era que esto con una grúa pueda tener un montaje súper rápido. Y aparece el ladrillo usado en diferentes maneras, parecido a lo que nos sucedió en Juana Azurduy, y también con alternancias en los últimos pisos o en el zoom del fondo del terreno, pero el ladrillo como referente o referencia del barrio que tiene mucho ladrillo y es un barrio de escala baja. Entonces aquí también la planta baja tiene el espacio del fondo para cocheras y el espacio del frente no, porque tiene como un local a la calle y nos empezamos, siempre nos interesa como esta foto es un poco a propósito, nos empieza a interesar la relación entre el balcón y la calle, la relación entre la vereda y el adentro, entre el barrio y los habitantes del edificio, y ver si desde el proyecto o desde la manera que pensamos el edificio podemos proponer o mejorar el habitar colectivo. Con mínimas cosas acá empiezan a aparecer banquitos, lugares de espera, vegetación, texturas, algo que es un pasillo para acceder al edificio que no se vea como un pasillo, que no sea como un corredor, sino que empiece a ser un espacio, y de vuelta hablar de espacios de transición y espacios en donde no solo uno entra y conecta la fuera con el adentro, sino que puede vincularse con los vecinos, puede disfrutar de las plantas, puede haber alguna interacción que no sea la habitual. El edificio es muy sencillo también, es todo de hormigón y además de los ladrillos que veíamos en la fachada hay como mucha presencia de chapa y de hierro, todas las escaleras son metálicas y todas las puertas así como mostrábamos en la fachada también son todas metálicas, buscando eso, generar como una diferenciación o un espacio como especial en los lugares comunes, poniendo un poco el ojo ahí. Y acá nuevamente el interior de la unidad es muy sencillo, tiene como todo un núcleo revestido en madera, este núcleo es donde está el baño y la cocina y después estos balconcitos que veíamos en la fachada que están como hacia adentro de la línea oficial. Un poco generando esto, donde es un balcón que está contenido y siempre tratando de evitar esa situación de que el balcón esté expuesto y que no pueda ser apropiado por el usuario o no sea cómodamente apropiado por el usuario. Y nos pasó en este edificio que un poco promovido por nosotros y un poco por lo que se empezó a dar aquí entre los propios vecinos y cohabitantes es que buscaron darle como un uso diferenciado a los espacios comunes. Y naturalmente empezaron como entre ellos a pegar papeles en los pasillos y demás de bueno vamos a hacer el día de la primavera por favor el auto que estaciona si puede esperar hasta la noche para estacionar como para que quede el lugar abierto o por ejemplo en una de estas fotos se ve lamentablemente no tenemos fotos de noche pero esto era una profesora que hace unos talleres literarios y que convocó a todo su alumnado y que como sorpresa había hablado con todos los vecinos y de un piso salía un violinista de otro piso salía alguien que leía una poesía entonces empezó a generar esta fachada como un escenario donde sucedían cosas eso a nosotros que estábamos ahí invitados nos pareció muy interesante pensar que el edificio terminó siendo como una plataforma o un soporte para algo que no habíamos imaginado y en esa clave y en ese tono nos gustó pensar o queremos seguir pensando los espacios colectivos de los edificios que hacemos acá también aparecían como esta gente leyendo y los que estaban acá los presentes miraban para arriba miraban para la fachada y se daba esa situación súper linda y eso terminó dando que en el local del frente que estaba como un poco vacante que no se podía habilitar que era bueno tenía una serie de cuestiones a ese local vacante lo llamamos disponible y eso sí organizado por el estudio por VAG fue una galería una galería una vidriera cultural que invitaba a pares de personas de arquitectos de artistas y de habitantes de este mismo edificio que tenían como algún interés o inclinación artística y este paso se llamó disponible y funcionó como una vidriera que una vez por mes iba a cambiar su vidriera y permanecía después de una inauguración permanecía prendida durante un mes entero entonces hubo diseñadores industriales que mostraban sus trabajos en plástico pero plástico cultivado que eran células hubo un artista que hizo iluminación hubo unos arquitectos que son los del estudio A77 que plantearon una crítica a la ciudad y una crítica al nuevo código urbanístico que se estaba pensando y esto terminó dando como esta situación de vereda que se ve acá en donde un poco forzada por nosotros del estudio pero muy bien recibida por todos los habitantes de este edificio empezó a funcionar como un lugar cultural un lugar de encuentro un lugar de 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 sí de brindis y de festejo en la vereda en donde el edificio sale a la calle y la calle entra al edificio y este portón entra como en una convivencia constante y nos parecía que esto de tener de fondo el edificio y de que funcione como soporte era algo que nos gustaba mucho y que nos inspiraba y lo que destacábamos como en este tema de habitar colectivamente bueno muchas gracias fantástico la verdad que es increíble la presentación me quedo con dos cosas que seguramente ansioso porque después las vamos a retomar en el debate pero en principio esta situación de las distintas comunidades hay una comunidad incluso antes de que se genere la obra la comunidad de la obra las comunidades que habitan esa obra me corrijo a lo que dije al principio no hay una sola comunidad hay varias y por otro lado esa lógica de dejar el espacio para que sea apropiado que ya lo vamos a charlar más adelante cuando se sume la presentación de Víctor pero es interesante esto de pensar como la gente las distintas comunidades pueden apropiarse esos espacios sin tener tanta definición en su contexto me parece que ahí hay un dato muy interesante pero bueno yo de ansioso seguramente el público que está mirando tendrá un montón de preguntas que pueden ir mandando por el chat así nosotros también las incorporamos al debate así que bueno ahora para seguir seguimos con la presentación de Víctor que me parece que va a completar esta mirada tiene muchos puntos en común y seguramente va a ser un debate fantástico así que Víctor adelante bueno gracias Pablo buenas tardes a todos en principio quería agradecer a FB por la invitación y a Bismo en mis emisiones por la oportunidad de contar un poco lo que hacemos y el trabajo que venimos desarrollando y bueno felicitarlos también por los 100 años que están cumpliendo bueno un poco yo iba a contar en relación al tema nosotros en el estudio con Pablo encargamos proyectos y obras de distintas escalas y ahora estamos casi cumpliendo 10 años del trabajo del estudio y en esos proyectos queríamos contarles dos uno tiene que ver con este libro que se llamó PH contemporáneo que desarrollamos ya hace casi unos 10 años en el cual nos proponimos investigar a través de un mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires que salió en 2012 sobre una mirada local que podríamos aportar a la situación de vivienda contemporánea y un poco nace como de esta exposición que en su momento nos impactó bastante que tenía que ver con un contexto global que se llamaba Global City y hablaba de que en el 2017 por primera vez en la historia el 50% de la población mundial viviría como de ciudad creo que esto tenía como un link con esta situación que se va dando en donde la concentración de la población en distintas ciudades empieza a transformarse en una situación urbana si en 1901 de cada 10 habitantes era urbano en la actualidad hay ciudades en las cuales casi 8 de cada 10 personas viven en esta ciudad así cuando uno se imagina cómo van a ser y cómo van a crecer estas ciudades probablemente en el imaginario colectivo empiezan a aparecer como estas imágenes ¿no? como cada película de ciencia ficción con la que nos criamos y tanto desde Metrópolis como Brasil como Blair Ryer siempre nos cuentan que las ciudades del futuro probablemente sean de esta manera pero en la actualidad y dado el crecimiento exponencial de la población es más probable que las ciudades empiezan a tener como esta situación y estos problemas entonces en ese sentido nosotros entendíamos que estábamos en un periodo que se desarrolló en 2000 al 2010 un poco impulsado por esta crisis que aparece en Argentina en 2001 en donde empieza como a perderse digamos de alguna manera la población empieza a descelerar de cierto sistema financiero entiende que ya el sistema bancario no es un lugar para refugio y empieza a aparecer como estas propiedades o los departamentos como refugio de valor ¿no? ya no puedo confiar en el banco entonces ya desde 1974 que se empezaron a publicar las propiedades en dólares empieza como a aparecer esta manera de ahorrar y ahí aparece un sistema que se llamó se llama fideicomiso en donde muchos estudios o arquitectos empiezan como a canalizar de cierta manera esta producción y esta manera de construir dentro de la trama urbana de la ciudad y es ahí en donde nos interesaba posar la mirada y entender que en estos 10 años dentro de distintas comunidades y distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires había una serie de arquitectos jóvenes o una serie de intervenciones en edificios que creíamos que había una nueva mirada y aportaban un nuevo valor a la construcción de estas viviendas casi todas estas viviendas que acá están marcadas como en este mapa en donde uno podía recorrer cada una de ellas estaban desarrolladas muchas veces por grupos de arquitectos o arquitectos donde comitente y profesional en la misma persona y que empezaban a tener como ciertas miradas y cosas en común no solo por la tipología de R2B1 o por digamos los solares donde se desarrollaban porque muchas veces eran terrenos de 866 que son los típicos de la ciudad de Buenos Aires pero muchas otras veces eran algunos terrenos blindantes a vías o irregulares o terrenos que el mercado de alguna forma descartaba pero ellos lo encontraban como una oportunidad ¿no? Entonces ahí que el libro o este trabajo recopila 23 ejemplos de esta tipología en donde analizamos y desarrollamos cómo es y qué características se dieron en esos procesos ahí entendíamos que había como una búsqueda material donde como vimos también en el ejemplo de Baxia los espacios semicubiertos o vacíos o públicos eran casi tan importantes como el espacio cubierto empezaba a aparecer cierta relación de el edificio y la calle o cierta relación de cerramientos de piel o la organización de materiales de nuevas maneras o otras tecnologías aplicadas bueno son muchos los aspectos que envuelve el libro y las temáticas que toca en las cuales nos interesaba un poco posarnos en esta investigación y si nosotros podemos analizar a hoy estas tipologías siguió creciendo digamos esto hasta que bueno de alguna forma en la actualidad hoy a dos años del cambio de código todas estas tipologías o esto que investigamos en este libro y en esta publicación se termina porque el nuevo código de alguna forma se construye desde el volumen edificable entonces ya esta tipología o esta zonificación que permitía generar estos vacíos estos patios un poco los ejemplos que vimos en lo que contó Griselda y en estos edificios se empieza como a va a tener que tener otra mirada y en eso poníamos ola vivir en 18 metros cuadrados porque dentro de una de las cosas que propone el código nuevo es esta posibilidad de vivienda menos metros y en la posibilidad de que estos edificios tengan más volumen construido entonces en ese sentido una de las preguntas que nos hacíamos actualmente tenía que ver con eso ¿no? ¿qué va a pasar con estas viviendas tan chicas en donde se tiene que empezar a resolver cuestiones que se resuelven en 50 metros o 40 metros cuadrados en la mitad de metros entonces empezamos a entender que ahí había que pensar en ciertos modos o en cierta manera de habitar que iba a cambiar un poco eso nos remite a un proyecto que desarrollamos en el estudio en el 2007 para Casa Foba justamente en donde teníamos que como programa desarrollar una habitación para un millennial y teníamos un espacio como bastante reducido y entendíamos que en ese espacio se tenían que conjugar o dar muchas actividades al mismo tiempo entonces en esa en esa búsqueda pensábamos que todas estas situaciones se podían resolver de alguna manera en un cierto módulo habitable que se pueda ir transformando según la necesidad o requerimiento del usuario en ese momento y es en ese sentido que habíamos planteado que si el ambiente o el espacio es una especie de contenedor vacío donde este objeto casi como un tetris se podía ir adaptando a las distintas necesidades del usuario entonces habíamos planteado como este ensayo que parecía que por ese lado la investigación podría llegar a resolver como bastantes cuestiones y les parecía un tema interesante a desarrollar o a pensar en cómo va a ser y cómo va a evolucionar ahora este código y estas distintas tipologías y como proyecto quería detenerme y contarles este último proyecto que es un desarrollo que hicimos en Uruguay una comunidad rural que se llama La Mulata en donde cuatro familias nos piden desarrollar un proyecto de vivienda de alguna manera juntos compartiendo un mismo terreno y bueno ahí teníamos la oportunidad de generar como una comunidad rural una especie de construcción colectiva colaborativa y comunitaria entre las personas que lo habitan la ubicación de este terreno bueno estaba en Uruguay en una zona rural a unos 6 kilómetros del mar a unos 15 kilómetros del pueblo de José Ignacio y equidistante también a la ciudad de Punta del Este y nos encontramos con un entorno natural muy 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 interesante que tenía como este espejo de agua que era el resultado de las acequias o de los campos lindantes y de alguna manera teníamos que tomar o desarrollarlo y una de las cuestiones que pensábamos era que en este terreno que tiene aproximadamente unas 5 hectáreas y que estaba de alguna forma partido a la mitad por este espejo de agua nos proponíamos que la resolución a cada una de estas cabañas tendría que haber tenido que ser lo más sustentable posible entonces planteábamos como una serie de elementos que tenían que ver primero con un camino que envolvía todo el trayecto y que atravesaba esto de alguna manera conectar porque el terreno estaba compartido en dos entonces queríamos conectarlo a través de esta parte para generar como un vínculo pero al mismo tiempo dividir el programa en dos partes esta parte de cabañas donde se iban a desarrollar las viviendas y por otro lado unos refugios que de alguna manera eran de cada cabaña para su uso propio o para alquiler y que sea como sustentable su estaría finalmente en este espacio hay una en este espacio había una una vivienda que había que refuncionalizar y poner en valor y que quedaría como espacio común para todas estas otras viviendas al mismo tiempo pensamos que podía haber algunos activadores dentro del paisaje algunos tenían que ver como con un muelle para generar ciertas actividades dentro de este espejo de agua había puentes habíamos pensado también en que cada una de las viviendas tenía como su propio espacio de producción o de cultivo que bueno en ese caso se habían decidido por tener olivos pero podía haber muchas alternativas y bueno dentro de este espacio porque un poco la intención era de que de que este suelo sea lo más natural para que crezcan activas y que haya un espacio para hacer actividades en común así es como se veía un poco la implantación en el sitio y un poco la propuesta que estábamos desarrollando y también pensábamos como unos miradores que tenían relación con el amistaje de aves en el espacio y y bueno un poco estas son las la parte de las viviendas las cabañas que habíamos estaba planeado que sean digamos que se construyan en un taller y se monten directamente en obra con el sistema de prefabricación con lo cual podíamos optimizar un montón los costos y los tiempos y básicamente el programa de estas viviendas de unos 60 metros tenían que ver con un espacio en común y dos espacios más de dormitorio como habitación así es como se desarrollaba el programa de cada una y así es como se veía cada una donde se abría hacia el paisaje y se cerraba un poco más hacia la parte del acceso hacia ese camino y también desarrollamos estos otros refugios que nos permitían construirlo con un sistema de troncos y de quincho muy típico y local y que al mismo tiempo permitían que cada una de estas familias tenga una unidad sustentable donde podía generar una renta o pensarlo para ciertos huéspedes o como taller de cada uno para generar otro tipo de actividades como artes oficios y un poco este es el espacio que planeábamos para ese proyecto y bueno esta era un poco la imagen de como se veían estos refugios o que es lo que nosotros nos imaginábamos de como se implementaba esto en el sitio y como se apoyaba con una mínima intervención en un paisaje y con un sistema de posicionamiento dentro del terreno para que cada uno tenga su propia privacidad su propio espacio de expansión y bueno de alguna manera cerrar con esta imagen que es como la primera etapa de ese proyecto en donde la parte que había que refuncionalizar se desarrolló y se terminó y se empezaba a acomodar esta dinámica de compartir y estábamos ansiosos por seguir con el proyecto pero pues nos agarró pandemia y ahora está todo en stand by hasta ver qué es lo que va a suceder así que bueno un poco eso era los proyectos que quería contarles sabíamos que teníamos un tiempo limitado así que bueno muchas gracias estamos bien en tiempo así que muchas gracias por la exposición yo creo que ha sido fantástico cómo se sincronizaron las dos charlas durante esta exposición que Víctor comenzó con la investigación del PH contemporáneo algunas preguntas en el chat ya estaban hablando de lo que el R2B1 dejaba la normativa dejaba y me parece que es justo calzó en la propia exposición de Víctor hablar de la ciudad y después también en la explicación ya del último proyecto de la mulata de cómo las comunidades pueden darse en distintos ámbitos estamos muy acostumbrados a las comunidades que están en la ciudad porque la ciudad incentiva la vida en comunidad pero hoy hay mucho desarrollo de comunidades que se dan en el ámbito natural de nuevos espacios la pandemia está forzando un poco hacia esos lugares así que ahora lo que primero voy a proponer antes de entrar con las preguntas del público que son varias y son súper interesantes es hacer un cruce entre tres que están escuchando presentando esto introducir a Claudio también a este debate digamos y que hablen uno de la presentación del otro pero en principio escuchar de la mirada desde FB Claudio ¿qué te parece como todas estas lógicas que aparecen en relación a los modos de habitar? Sí a mí me encantó gracias por las presentaciones la verdad que me pareció maravilloso me anoté un montón de cosas muchas de las cuales vamos a lo mejor voy a elegir un par de cosas nada más para no robar tiempo porque quisiera que podamos trabajar con las preguntas del público me parece rescato como interesantísimas algunas cosas ¿no? Uno esto de que nos estamos empezando a preguntar cómo va a ser vivir en comunidad este dato que comentaba Víctor sobre en el 2017 el 50% de la población ya estaba viviendo en ciudades se previa que esté viviendo en ciudades y me parece que hay una cuestión muy interesante sobre todo en lo que es el momento actual pandémico porque por un lado vamos a vivir cada vez más juntos y por otro lado entraron a jugar algunas cuestiones como distancia social una de las primeras cosas que a mí me parecen interesantes es que me gustaría preguntarles ¿no? también es cómo imaginan que va a ser esta conjunción de lo que es por un lado estar más juntos por otro lado querer estar más separados y por otra parte el otro tópico que me parece que ambas presentaciones tocaron tiene que ver con lo público y lo privado que también me parece que está un poco teñido de esta realidad actual ¿no? por un lado el espacio público en estas presentaciones está incentivado para el compartir y creo que ese espacio público va a ser es algo primero que estamos queriendo que todo el mundo está queriendo volver a tener me parece que probablemente esta resignificación va a ser importante para el retorno a los espacios públicos respecto a los privados hay dos imágenes de la presentación de Griselda que me hacían acordar a muchas situaciones de este año pasado una en la que estaba una persona en el balcón y otra abajo estas relaciones que empezamos a tener en algunos momentos durante todo este año detrás de la reja con el resto de las personas y la otra este comentario me encantó esa reunión de todos los vecinos abajo cuando decían algunos salieron a tocar el violín a hacer este tipo de cosas que también las vimos el año pasado cuando veíamos la gente que o cantaba o tocaba el violín desde sus ventanas me parece que de alguna manera la pandemia nos trajo este futuro un poco más cerca nos trajo el futuro al presente obligándonos a reformular estos espacios en los que estamos juntos y por último el último tema que me pareció fantástico es esto de la vivienda como este espacio que puede ser adaptable a distintas necesidades hace algún tiempo atrás con FB trabajamos con la facultad de diseño industrial en la carrera de diseño industrial perdón en la facultad de arquitectura y había era una propuesta en que se les propuso a los estudiantes del último año un diseño de un baño que creciera con la familia esto que pudiera ir mutando y cambiando en función de los habitantes de la casa que me parece que es el foco que ambos han puesto la arquitectura desde el punto de vista de los habitantes yo estoy encantado con la presentación así que muchísimas gracias la verdad que es muy interesante lo que decís Claudio este tema como por un lado en el espacio interior la mirada desde el usuario va completando o habitando esos espacios y después en el espacio en comunidad como se interactúa y que va a pasar a partir de ahora lo que vos contabas eran preguntas que también iban surgiendo en el público así que si te parece comenzamos con alguna respuesta a estas preguntas o miradas sobre las presentaciones Griselda si querés arrancar dale sí no me quedaba pensando un poco en proyectar para lo indeterminado en la situación de la pandemia que se dio cómo correr al arquitecto de un rol así egocéntrico en donde digita y piensa los espacios para que sean usados de una manera específica y cómo ganó lo inespecífico la apropiación la transformación de esos espacios que bueno pongo de ejemplo la pandemia pero no solo la pandemia es anterior también cómo se podían apropiar los espacios de una manera que el arquitecto quizá no la pensó cuando estaba proyectando eso me parece interesante que corre un poco el eje de proyectar no bueno acá va a pasar tal cosa tal otra este es un espacio para el encuentro este es un espacio para el no sé qué y en realidad después esas relaciones se dan de una forma en la que no las pensamos bueno eso por un lado y después no sé con lo de la pandemia es como que despertó un montón de pensamientos quizá también entender esto de las burbujas y de que quizá una primera burbuja es uno solo o su núcleo familiar pero que también puede ser que existan como burbujas de comunidades entonces que hay un edificio donde habitan 40 personas y que haya un grado de cercanía entre esas personas diferente a la comunidad en general o los vecinos en general y de eso bueno se habló bastante cuando empezó la cuarentena estricta y me parece interesante me parece que ahí el habitar colectivo como tiene bastantes cosas que seguir diciendo que no fueron dichas todavía o las podemos seguir repensando como ejemplos de vivienda colectiva a lo largo de la historia de la arquitectura que todavía no se terminan de agotar no los terminamos de entender del todo porque surgen cosas como esta pandemia que nos hacen repensar las distancias las relaciones bueno un poco todo nos hizo repensar fantástico y es clave esto que decías al principio pensamos que la burbuja era un tema que segregaba y ahora con el tiempo estamos empezando a ver que las burbujas se van ampliando y son nuevos ámbitos de confianza quizás antes la arquitectura definía el espacio de reunión o la especialidad de esa reunión y hoy aparecen arquitecturas virtuales que son estas burbujas que uno tiene con gente vecinos de un edificio por ejemplo me parece que hay unas preguntas del público que son muy en ese sentido hay una que me parece que está bueno traerla que tiene que ver con cómo hacían con los vecinos porque una cosa es la burbuja que se genera en el propio espacio que ustedes generan pero también cómo esa burbuja se relaciona con la ciudad sí qué sé yo pienso en el proyecto último que mostró Víctor y me imagino como esa burbuja funcionando en Uruguay esa micro comunidad productiva funcionando como burbuja y era como idílico pasar ahí la cuarentena ¿no? a mí me hubiese encantado no fue lo que me pasó entonces digo ese tipo de burbujas lo bien que deben haber funcionado las que se pudieron hacer así y después no sé si entiendo bien lo que a dónde va la pregunta Pablo pero me parece que en estos edificios al principio hubo una cosa en la pandemia una cosa de aislamiento total pero después empezaron a funcionar los espacios comunes empezó a funcionar ir a correrse con la compu o a hacer algún trabajo un poco más aislado en el zoom del edificio o en un espacio como común mi experiencia un poco fue por ese lado y lo que vi en los edificios también que era bueno no hay jardín de infantes o no hay escuelas pero se puede jugar en la planta baja o se puede armar algo así colaborativamente o acordando entre vecinos y el edificio puede funcionar como una plataforma por esas cosas fantástico quería sumar a Víctor a estas preguntas que establece el público porque una de las preguntas fue el cambio de normativa ¿en qué incidía o qué se pierde la normativa anterior a esta en relación al espacio público? por supuesto tu investigación de PH está centrada en eso y tiene que ver con esto que dice Griselda recién esos espacios de comunidad que también empiezan a funcionar ahora en la cuarentena justo aparece el proceso del cambio de normativa asociado a una pandemia entonces quizás muchas cosas que se pensaron previamente hacia dónde iba un modelo de ciudad hoy deberían pensarse hacia otro lugar o quizás esto suceda pero vos que analizaste el fenómeno seguramente nos puedas ayudar a entenderlo mejor si por un lado algo que comentaba Griselda y que estaba ahí como dando vueltas es este tema de los espacios indeterminados como un espacio difuso donde el uso no lo determina la forma que uno planee sino el espacio como un contenedor de varios usos entonces me parece que un poco por lo menos los últimos que estuvimos analizando tienen que ver con eso con lo de resolver todo en una especie de núcleo en su mínima expresión y dejar como un espacio más indeterminado para que el usuario sea el que le vaya dando uso a medida que tenga cambios de hábitos familiares ahora en la pandemia como yo comentaba vos hacés todo en tu vida hacías gimnasio trabajabas cocinabas me parece que tenía que ver un poco con eso y con respecto al nuevo código sí me parece que está orientado como a reconstruir cierto perfil humano como con esto del enrace y muchas cosas que va digamos el mercado de alguna manera si vos le permitís hacer la mayor cantidad de metros es difícil después para un desarrollador o un impresor en el cual empieces a vaciar esa estructura para generar espacio en patios ahí seguramente aparezcan nuevas oportunidades pero me parece que va a haber como una incidencia más del proyectista o de desarrollar a generar esos espacios o sea el código no los fomenta en este nuevo modelo digamos y después que también estas viviendas mínimas en las cuales quizás no tienen expansiones o pocas ventilación también o sea me parece que va a haber una mayor decisión de cada proyectista en darle valor desde ese lugar o sea el código hoy no genera eso como lo generaba con el P1 que te permitía generar estos patios estos vacíos y que de esa forma enriquecía muchísimo no solo el habitar sino el proyecto vos sabés que está muy interesante esto porque las preguntas que van surgiendo en el chat están muy en línea con lo que estamos charlando y respondiste una pregunta que tenía preparada ya que tenía que ver justamente con esto entendiendo la normativa y las políticas públicas y que el mercado como vos bien decís va a absorber digamos la mayor cantidad de metros para la utilización de venta como el rol del profesional ahí me parece ambos casos y ambas presentaciones fueron muy inteligentes en eso como recae en el rol del profesional repensar estrategias para reactivar o para regenerar tanto dentro de la vivienda como fuera de la vivienda esos espacios de activación así que esta pregunta va para los dos en principio si querés seguir vos Víctor con la respuesta de cómo es ese espacio de activación y después Griselda que me parece que el caso del edificio Juan Azurdu y de ese espacio que tiene entre la escalera y el acceso se empieza a apropiar bueno ¿cómo son esos espacios de apropiación y qué puede hacer el arquitecto para de alguna forma incentivar esa apropiación de ese espacio común? Bueno yo creo que ahí hay como distintas dinámicas que empiezan a aparecer en estos espacios una tiene que ver un poco también con lo que contaba Griselda este espacio en planta baja donde se dan no solo dinámica de en este caso una exposición una muestra de arte una una junta vecinal sino también que se empiecen a generar actividades que que son en beneficio del propio de la comunidad donde están o sea y muchas tienen que ver con desde el paisaje de alguna manera entender que que hay un espacio ahí que que puede generar como un valor me parece que va por ese lado obviamente hoy en esta escala de edificios que nosotros analizamos y que digamos nos interesa los espacios comunes por general no son tan grandes como en un mega desarrollo que tenés muchas propuestas de servicios como domenitas y ese tipo de cosas pero bueno me parece que ahí hay un valor que tiene que ver un poco con esta relación de lo público lo privado el acceso de que acabas a generar esta espacialidad Sí y para sumar un poco a lo que decís Víctor pienso también que que es como el cambio de código y lo que sucedió con la pandemia quizá nos haga repensar a todos los arquitectos cómo son esos amenities realmente todos los usuarios quieren tener un gimnasio una pileta y una cancha de tenis o requerimos nuevos amenities y tenemos que ver realmente cuáles son me parece que todos pasamos por una experiencia de habitar en la pandemia en donde quizá tenemos buenas ideas para hacer los amenities o en los espacios comunes del edificio parece interesante eso como descomponer un poco esa idea de Zoom que aparece un espacio prototipo de Zoom en donde uno no sabe qué termina sucediendo del todo se festejan cumpleaños medio sin alma sin espíritu en un Zoom de un edificio me parece que es una oportunidad para diseñar y volver a pensar en esos espacios nuevamente y es verdad que el código no 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 promueve que exista eso o sea no promueve al vaciamiento porque incita a que el desarrollador haga la máxima cantidad de unidades lo más pequeñas posibles en todo el volumen edificable pero yo creo que desde desde el usuario desde quien compre o quien habite esas unidades va a empezar a haber un requerimiento de espacialidades diversas y diferenciadas donde haya como espacios comunes o espacios de amenities realmente útiles o apropiables o un espacio de laburo un espacio de esparcimiento un espacio de café no sé espacios realmente usables por los habitantes está buenísimo esto que decís Griselda porque habla de que no existe un preseteo de la comunidad o un reconfiguración sino que la comunidad es la que define el carácter de ese espacio el uso creo que tiene que ver con las propuestas que ambos mostraron y de esa posibilidad de generar un ambiente para que la gente se apropie y no condicionarla previamente pero nos gustaría ir cerrando el evento ya estamos cerca de la hora y pico y la verdad que nos gustaría a todos dejarlos con las ganas para que nos acompañen en el próximo así que le voy a sumar a Claudio para que nos dé un cierre y después contarles el próximo episodio y dar un cierre a Claudio y toda la palabra bueno muchas gracias en principio Griselda Víctor nuevamente por haberse sumado fue un placer gracias a los participantes la verdad es que estábamos muy entusiasmados con este ciclo de charlas como dije al principio creemos que poder reflexionar sobre temas que tienen que ver con la arquitectura es lo que nos va a llevar a poder pensar el futuro ese futuro en el que FB quiere estar inmerso a través de su negocio como nosotros siempre decimos también nuestro negocio no es solamente vender griferías sino que queremos formar parte de la arquitectura formamos parte de la arquitectura del presente y seguir en el futuro así que espero que este ciclo de charlas con todos los que puedan venir más adelante contribuyan un poco a eso así que muchas gracias los esperamos para las próximas también y gracias también Pablo por la moderación que fue muy buena así que muchas gracias nuevamente por haber participado y los dejo con Pablo para el cierre final bueno la verdad que también muchas gracias Victoria Víctor muchas gracias Griselda muchas gracias Claudio y a todos los que estuvieron aquí escuchando esto la verdad que fue una hermosa noche y los invitamos a sumarse al próximo encuentro que va a ser el 19 de agosto junto a Angélica Campi y a Max Solberg abordaremos la temática de la arquitectura doméstica continuando este devenir de las arquitecturas así que los esperamos y buenas noches para todos todos los que Gracias.